Todos hemos escuchado alguna vez la famosísima frase que dice la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y es verdad, parece que hace aproximadamente 300 años la gran Émilie Duchatelet postuló el principio de conservación de la energía, pero deberíamos añadir que en estas transformaciones y desde el punto de vista humano se pierde, pero ¿cómo se pierde la energía? Seguro que os ha pasado alguna vez coger el cargador del móvil o del portátil o simplemente tocar algún aparato electrónico y notar que está caliente. Eso pasa por el efecto Joule, cuando la electricidad, los electrones circulan por un cable o por un componente electrónico, lo calientan. Eso entra dentro de las pérdidas de energía. Esa energía en forma de calor no la aprovechamos. El hombre que sabe que la energía es algo muy valioso desarrollará al máximo su ingenio y la innovación para evitar esas pérdidas. Un buen ejemplo son las bombillas. Durante Edelgas usamos bombillas incandescentes y actualmente usamos bombillas LED. La diferencia fundamental es la eficiencia. Mientras que una bombilla incandescente tenía un rendimiento muy bajo, es decir, el 85% de la energía se iba en forma de calor y solo un 15% servía para iluminar, con la bombilla LED invertimos esa proporción. Eso mismo pasa con la mayoría de electrodomésticos. ¿Y cómo lo podemos saber? Mirando la etiqueta energética. Las diferentes clases nos marcarán el mejor o peor rendimiento energético. No solo se pierde energía por efecto Joule. Por ejemplo, las ruedas de los coches, si no tienen la presión justa, friccionarán en exceso y harán que el vehículo gaste más energía. ¡Aaah! Ovi. Ovi es un overcraft y se mueve sin tocar la mesa. Fijaros cómo el tren va a la japonés. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a descubrirlo con un experimento. Para el experimento de hoy vamos a necesitar un CD, un globo, un rotulador sin tinta, un trozo de cinta adhesiva, un punzón o chincheta, un tapón, una tijera, cola caliente y material de decoración. Vamos a empezar tapando el agujero central con un poquito de cinta adhesiva. Es importante que lo hagáis en la cara interior del CD, no en la cara exterior. La cara interior es más lisa y, por tanto, desliza mejor. Lo siguiente que tenéis que hacer es coger la chincheta o el punzón y hacer tres agujeros. Luego, cogeremos el tapón y marcaremos una circunferencia con el otro tapón. Y ahora, con el punzón, empezaremos a agujerear. Tenemos que comprobar que el tapón más o menos cuadra. Con la pistola de cola caliente, reforzamos la unión para poderla enganchar en el CD. Ahora, la otra parte del rotulador la vamos a invocar en el globo. El globo tiene que entrar bien adentro. Con un trozo de cinta adhesiva, sellamos la unión. Decoramos nuestro CD como más nos guste. Ahora solo falta inflar el globo, ponerlo en el tapón y comprobar que funciona. Ya lo tenemos, nuestro levitador superfricción. Sin aire en el globo, el levitador casi no se mueve. Hay mucho rozamiento. Por eso, tenemos que sacar el rotulador, llenarlo de aire y comprobar que funciona. Ya lo veis, la familia de superfricción no para de crecer. Todos funcionan con el mismo principio y eso es exactamente lo mismo que pasa con las pérdidas de energía. Da igual su origen, debemos minimizarlas. Y la innovación y la eficiencia son clave. Así que ya lo veis, atreveros a experimentar y a descubrir el mundo de la energía. ¡Gracias!